Muy buenas Warriors, soy Kedrok en tu chingol favorito y hoy os traigo el vídeo que tanto deseabais el vídeo de movimientos avanzados. Mucha gente en mi stream pues me comenta ah Kedrok te mueves muy bien, me gusta como te mueves y tal me dio la idea de decir pues oye me hago un vídeo pues muestro lo que más o menos vais a necesitar y chingas madre a huevo. Este vídeo que lo sepáis no os voy a mostrar todos movimientos avanzados que se puedan hacer en el juego porque sería un vídeo infinito simplemente os voy a mostrar unos cuantos movimientos que vais a poder utilizar en la práctica y que os van a servir cuando estéis jugando para salir de algún apuro para vuestros combates ser más ágiles para ser más predecibles y eso al final es lo que os va a hacer pues ganar peleas pero no nos confundamos el movimiento no lo es todo es mucho más importante los fundamentales como saber cubrirse el shoulder picking el posicionarse como dios manda etcétera no eso es lo que deberíais practicar sobre todo antes de poneros con los movimientos avanzados pero voy a hacer este vídeo con la idea en mente de que vosotros ya tenéis todo eso cubierto y que los movimientos básicos ya más o menos lo sabéis hacer entonces nada vamos al tajo antes de empezar ahí a la izquierda de la pantalla vais a poder ver pues el teclado y el ratón y los inputs que voy metiendo y bueno os va a facilitar ese proceso de aprendizaje además os voy a mostrar ahora mismo los cambios que tenéis que hacer en la configuración de vuestro juego para que tengáis más o menos lo que utilizo yo porque realmente es lo que más os va a facilitar hacer los movimientos avanzados de hecho algún movimiento que otro no los vais a poder hacer la mayoría de las veces sin hacer estos cambios de acuerdo entonces un cambio que no es totalmente necesario pero que yo os recomiendo es que cambies el auto sprint aquí en gameplay vale en los ajustes a on así no tenéis que apretar el shift o el alto o donde tengáis el sprint y simplemente cuando os pongáis a correr va a correr solo el personaje si queréis caminar lo que podéis hacer es quitar el arma vale hacer holster al 3 por defecto a clicar botón derecho y ya os movéis caminando ya no estáis sprintando que sepáis que eso es un truquito bueno siguiente cambio que tenéis que hacer en la configuración del teclado vale aquí al lado de la w para moveros hacia adelante quiero que pongáis el scroll hacia adelante y aquí en el salto scroll hacia atrás vale esta es una mecánica sobre todo el del salto en el scroll hacia atrás es una mecánica muy antigua que yo creo que se inventó probablemente en la época del cs cuando bueno cuando estábamos en el 1.3 o por ahí que todo el mundo hacía bunny hops no esto hace muchísimos años ya para los boomers como yo que hoy en día como veis todavía es una mecánica un recurso que se sigue utilizando primer movimiento que os voy a enseñar hoy es el bunny hop antes de nada deciros que el bunny hop era más útil antes cuando te curabas para poder moverte mientras te curabas y no perder el momentum del movimiento hoy en día han nerfeado eso y a la hora de curarte te puedes mover pero muy lento muy muy lento y el bunny hop pues te quedas clavado en el sitio no para lo único que os va a servir el bunny hop es en alguna ocasión para no perder ese momentum de movimiento y poder seguir corriendo qué quieres decir esto que no tengo ni puta idea vamos a verlo hemos cambiado lo del sprint para hacer el bunny hop simplemente tienes que hacer un slide jump y hacer un input hacia uno de los lados a o d de acuerdo mientras vais saltando hacia ese lado y girando el ratón hacia ese lado de acuerdo entonces vamos a verlo hacer sprint play jump un poco y scroll hacia abajo mientras vais mirando o girando la cámara lentamente lentamente hacia ese lado así vais a poder notar que no perdéis momentum y el personaje sigue moviéndose hacia ese lado no entonces lo que vais a poder hacer para hacer el bunny hop el bunny hop es hacer tres saltitos a cada lado entonces que a qué me refiero es hacer esto pum 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 y al otro lado en qué situaciones podemos utilizarlo pues yo que sé con un gancho del pathfinder pues para no perder el momentum y seguir corriendo si estáis huyendo del enemigo o si estáis reposicionando o lo que sea pues para eso hoy en día para poco más os va a servir el bunny hop porque jugadores uy dejad de enviarme mensajes que estoy grabando coño el segundo movimiento que me piden mucho el wall jump que es el wall jump el wall jump básicamente es hacer un slide jump saltar y botar contra la pared es un movimiento que en pelea sobre todo os va a permitir saliros de la línea de fuego del enemigo para que sea más difícil de traquearos porque muchas veces la gente pues se pone a escalar y en esa y en ese momentum de escalada al ralentizar te pues es muy fácil que te den y que te maten lo primero vamos a ir con el wall jump normal cómo se hace esto lo primero que hay que aprender va a hacer el wall jump normal es light jump pum hacer esto de acuerdo aprender a hacer esto dos claves una es nada más saltar contra la pared tenéis que fijaros que el personaje tiene que estar en el punto más alto o un pelín después antes de hacer el salto de acuerdo y el salto el momento o sea el timing del salto es justo cuando toca la pared de acuerdo entonces aseguraos de que el personaje está en el punto más alto del primer salto o un pelín más abajo un poco después para realizar el segundo de acuerdo esto es lo primero que lo primero que tenéis que aprender antes de hacer wall jump saltas y te agarras a la pared empiezas como a escalar no tú cuando realizas el primer salto y sueltas todo te quedas como pegado a la pared de acuerdo pues cuando te quedas pegado ahí vale es cuando tienes que saltar ahí ahí de acuerdo como veis en el teclado de la izquierda bueno en los inputs de la izquierda lo estoy haciendo todo con él con la ruedita es una vez que dominéis esto practicarlo en paralelo digamos que tenéis que hacer es lo mismo slide jump girar igual que en el bani cuando hicisteis ese tab strafe apretar un botón de dirección bueno en este caso hacia la derecha que es donde está el muro y girar la cámara vale es lo puto mismo de acuerdo vosotros hacéis el slide jump soltáis los inputs soltáis básicamente ahí se suelta de acuerdo después del slide jump es soltar darle a la derecha girar y nada más tocar la pared el saltito de acuerdo como os había dicho antes ahí está el timing de acuerdo ahí está el wall jump lo mismo para la izquierda y así y esto básicamente es practicar practicar y practicar siguiente movimiento que os quiero enseñar es el tab strafe vale el tab strafe o el tab strafe o el que espanglish suena tab strafe tab strafe vale que es el tab strafe el tab strafe es básicamente un cambio en el momentum en el aire digamos un poco antinatural no a qué me refiero tú cuando haces un un slide jump por ejemplo después de saltar desde un bordillo por aquí por ejemplo y quieres girarte a un lado pues lo más probable es que el máximo que te dé te ocurra esto no que te quedes como muerto en el aire medio parado en el aire y no gires más de ahí no como mucho esto no aquí tienes un ángulo de giro muy muy pequeño vale sin embargo el tab strafe que vas te va a permitir hacer giros mucho más amplios como podéis ver casi hice un giro de 180 de hecho literalmente es que se puede hacer un giro de 180 con tap strafe y no pingueas todo el rato gracias como veis boom diréis pero qué de lo que eso para qué sirve hay escaleras que son son así y así no pues en esa bajada haces un tab strafe bueno os lo podría enseñar pero básicamente viene a ser así imaginaros que aquí hay unas escaleras hacia abajo de acuerdo pues en lugar de hacer esto y bajar lo haces mucho más rápido haciendo y abajo no pues esto es el tab strafe cómo se hace pues el tab strafe tú lo que tienes que hacer es básicamente lo mismo que hemos hecho antes realmente habéis estado haciendo tab strafe todo el rato casi vale casi sin faltando solo un input entonces es correr slide jump y botón direccional a o de girar la cámara en ese en esa dirección y darle básicamente el scroll hacia delante como veis si le doy al scroll hacia delante es como darle a la w vale porque ponerlo aquí y no espamear la w pues porque básicamente tú al darle al scroll tienes muchas más inputs por segundo digamos que estando que estando que espameando la w no entonces pues eso es mucho más cómodo utilizar este input el scroll que tienes que hacer es un slide jump mirar hacia un lado mientras giras hacia ese lado y tal yo lo suelo hacer a la derecha o bueno es lo mismo a la izquierda y ahí tenéis el tab strafe siguiente movimiento que vamos a aprender hoy es el tab strafe pero con el jump pad de octane cómo se va a hacer esto pues habéis visto algunos pros alguna vez hacer cosas rarísimas con el jump pad de que saltan hacia un lado y de repente hacen un giro de 90 grados en el segundo salto o simplemente que salen volando hacia atrás o casi hacia atrás pues esto se hace así es una locura incluso podéis hacer esto es una locura básicamente es controlar el momentum del salto y ser muchísimo más impredecible que hacer esto y que te hagan el traqueo del aire estás más muerto que muertin podéis hacer esto si no sale primero por lo menos tenéis el segundo vale cómo se hace pues bueno es muy sencillo en realidad no es tan sencillo porque tienes que agarrar el timing justo pero es medianamente sencillo tenéis que hacer el slide simplemente y nada más tocar el jump pad tenéis que hacer input de dirección a o de mientras le dais al mismo tiempo al espacio de acuerdo a hacer esto básicamente y a la vez girar la cámara hacia el lado el mismo lado al que estáis haciéndolo vale así y dándole a la w o sea que básicamente esto vale entonces es cuestión de practicar slide es una locura es que fijo que estás estallado hijoputa te estás riendo de mí cabrón esto menos mal que no va a salir de aquí porque te reviento bueno y el último movimiento que os voy a enseñar hoy que es el super glide lo normal que suele hacer la gente es nada más acabar una animación de escalada hacer un slide jam no para para hacer digamos para optimizar ese punto más alto en el que tienes velocidad máxima vale y acelerar tu a tu personaje y crear ese momento no que si no lo sabíais nada más acabar la trepada digamos nada más acabar esa animación hay un punto en el que tu velocidad o la velocidad del personaje es la máxima de acuerdo y por eso se puede aprovechar en el primer paso hacer el slide jump cuál es la alternativa a esto pues bueno también hay la alternativa que es saltar y slide vale que viene a ser un poco lo mismo vale porque ese acelerón que te da nada más acabar la trepada lo sigues teniendo vale entonces como podéis ver en los inputs de la izquierda esto es el salto y luego el slide normal que es el super glide el super glide básicamente es hacer el salto y el agacharse a la vez pero es que hay un punto debe de haber como cinco frames nada más al final ahí de la trepada vale aquí 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 que si haces esos dos inputs el agacharte y el saltar a la vez vale pues sales disparado entonces voy a hacerlo y es muy diferente a saltar y hacer el slide no es como que al salir disparado es mucho más difícil apuntarte entonces puede tener su aplicación en combate si lo dominas totalmente y también para moverte en distancias largas si al final acabas dominando esto pues es muy probable que a la larga digamos que vayas tomando ventaja o vayas moviéndote más rápido que el resto de la gente yo como estoy acostumbrado a hacer el salto con el scroll como acabáis de ver la mayoría de la gente hace hace esto no hace control espacio y antes de acabar el vídeo os quiero dar un par de bonus que bueno no necesariamente los tenéis que aprender pero los aprendéis y lo domináis tras hacer el wall jump y el tap strafe pues os va a venir bien en ciertas circunstancias en ciertas ocasiones podéis hacer el wall jump en paredes que no podéis ver qué quiere decir esto una pared que por ejemplo esté aquí en este ángulo básicamente tendrías que hacer un salto de 180 grados para poder hacer un wall jump aquí y que sepáis que es posible como pues añadiendo el tap strafe al wall jump como hacerlo pues mirad es la misma mecánica es simplemente hacer el salto después del slide hacer el tap strafe que os había enseñado ahí arriba vale hacer esto el 180 grados que os enseñé antes esto y nada más tocar la pared pues el salto vale o sea que es como un wall jump normal pero tenéis que reaccionar muy muy rápido en el segundo salto ahí lo tenéis bueno estáis viendo los inputs en el teclado no ahí lo tenéis bonus número 2 para escalar paredes os recomiendo que añadáis el tap strafe nada más después del wall jump cómo se hace esto pues mira haces un wall jump y básicamente no tienes que escalar esto puedes hacer un tap strafe hacia hacia esa dirección de la pared y quedarte ahí arriba y seguir corriendo y básicamente lo que haces es lo primero es que la mayoría de tus enemigos no van a hacer esto vale para escalar una pared ellos simplemente van a hacer esto y quizás tarden un poquito más que tú pero sobre todo lo que haces es salirte antes de su punto de mira o de su línea de visión para que no te puedan trackear tan fácil entonces este es un segundo bonus que os doy que es un poquito más avanzado de acuerdo igual que el primer bonus por eso los pongo en bonus y nada ahí tenéis todos los movimientos avanzados que podéis utilizar en partida o durante el combate o durante las partidas pues nada y espero que os sirvan a mí personalmente me han servido para entender mejor la mecánica del juego y es verdad que al final lo que más suelo usar es el wall jump y poquito más quizás el segundo bonus si acaso pero el tap strafe y demás en contadas ocasiones lo he llegado a usar pero si lo dominas bien pues que sepáis que podéis hacer virguerías auténticas virguerías y nada warriors hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y que os haya servido para aprender bueno pues eso movimientos avanzados y espero que los practiquéis y los podáis aplicar y nada que si os ha gustado el contenido de hoy darle al botón de suscribirse y al botón de like para apoyar el canal y os veo en la próxima simplemente deciros que si necesitáis sesiones de coaching o lo que sea que sepáis que tengo esas sesiones ya sea por mi patreon o por fiverr ahí os dejo los links abajo y espero que os paséis por mi directo también en tweets que lo suelo hacer entre semana y a veces los fines de semana y nada si tenéis cualquier tipo de duda me podéis dejar los comentarios abajo o dejármelos en el chat que os los leo todos de acuerdo así que nada gente besazo enorme y hasta la próxima adiós chau